Soy Víctor Millán, maestro chocolatero venezolano de San Félix, Estado Bolívar. La Real Academia Española define chocolate como pasta hecha con cacao y azúcar molidos a los que generalmente se le añade canela o vainilla. Según expertos, el chocolate favorece la liberación de endorfinas y es una sustancia que genera bienestar y placer. Para Víctor Millán, el chocolate es un viaje a los recuerdos y es revivir un sentimiento de cariño y nostalgia. Sí, el Miramar lo hice pensando en mi mamá, aunque no lo diga. El maestro chocolatero recuerda que, desde su niñez, conoció de primera mano la producción del cacao durante visitas a familiares que cultivaban este producto en el Estado Sucre. Y vi cómo sembraban el cacao, cómo lo cosechaban, cómo lo cultivaban, el secado, la fermentación, los procesos, hasta que de ahí se iba a los productores de chocolate. Fue precisamente esa conexión familiar y la pasión por la gastronomía que hizo convencer a Víctor de que lo suyo era el chocolate. Desde muy temprana edad aprendió todo lo relacionado con la siembra del cacao, la técnica de procesamiento y su industrialización. Se fue de Venezuela hace seis años, no por voluntad, sino por circunstancias de la vida, como el mismo cuenta. Y aunque el camino no ha sido fácil, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, Víctor Millán junto a su socio Javier Serpa hicieron su sueño realidad, chocolates insane. Bueno, el sueño se está cumpliendo, ¿no? Te le muestro un botón. Y la otra parte o la otra cara de la moneda es que tienes que reducir tu vida a menos gastos para poder invertir en la marca. Millán utiliza las infusiones de sabor, culturas y productos naturales y orgánicos para crear el mejor chocolate, respetando los sabores y creando nuevas sensaciones para el paladar de quienes prueban sus bombones, tabletas y dulces. Trato en lo que estoy haciendo de involucrar a muchos inmigrantes, también involucrar al talento venezolano, porque me parece muy importante que se sepa que hemos salido venezolanos profesionales con muy buena calidad. En una definición más empírica y según las palabras de Michael Levine, químicamente hablando, el chocolate es realmente el alimento perfecto del mundo. Y Víctor Millán se encarga de hacer de su chocolate el viaje ideal a un punto muy específico de este planeta. Sé que no todos podemos ir a Venezuela, pero a través de mis chocolates hemos creado un viaje a Venezuela. En un futuro cercano, Víctor desea abrir su propio local dedicado a sus chocolates y otras delicias en Washington, donde espera poder promover no solo el talento, sino también la industria del cacao venezolano. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.